Mijer, Mijer, Pompá Solo una mirada me bastó para poderme enamorar Solo una mirada me bastó para creer en el amor Con esa mirada que tú tienes no me puedo resistir Quiero darte un beso y que me enseñe lo bonito del amor Con el sabor del grupo Mijer Loco y enamorado Dicen que estoy por ti Loco, loco y enamorado Así quiero vivir por ti No se necesita mucho tiempo para enamorarte Solo una mirada me basta para quedar loco y enamorado Solo una mirada me bastó para poderme enamorar Solo una mirada me bastó para creer en el amor Con esa mirada que tú tienes no me puedo resistir Quiero darte un beso y que me enseñes lo bonito del amor El sabor de la cumbia mexicana Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy loco por ti No sé loco y enamorado No sé lo que me has dado No puedo estar sin ti Loco, loco y enamorado Dicen que estoy por ti Dicen que estoy por ti Loco y enamorado Así quiero vivir por ti Por ti, por ti, por ti Por ti Si vas aный Dicen que estoy por ti No sé loco y enamorado Por ti, los pies Piena para cumbia mexicana Suяли,ücken invisible, Bijおい,ёмima friends Enseñorada Yojes de mi am billions